¡Vamos! ¡Vamos! 15 segundos ¡Excelente rollito! ¿Cómo va? Martini vertido, con una excelente altura ¡Vamos! 5, 4, 3, 2, 1 ¡Tiempo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Full Planch! ¡One Up! ¡Full Planch! ¡Brest! ¡Hands up! ¡Hands up, One Up! ¡Excelente! ¡Cuatro poder! ¡15 segundos! ¡Excelente! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tiempo! ¡Montes! ¡Sube! ¡Luna! ¡La frena en full! ¡Vamos! ¡Sí, señores! ¡Full Planch en la barra! Barks sin invertido! ¡Full Planch! ¡Bark sin invertido! ¡Tornado! ¡Vamos! 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 ¡Con toda! ¡ notas! ¡Atento a sus perfiles! ¡Relax! ¡Regal! Vamos, tutti! ¡Ultрезma bestia! ¡Vamos! �! ¡Esta vez! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡15 segundos! ¡Túe rápidamente el rollito! ¡Destroke! ¡Destroke 360! ¡Esto en baja fija! ¡5, 4, 3, 2, 1! ¡Tiempo! ¡Vamos, Miguel! ¡Vamos, Miguel! ¡Buy! ¡Excelente! ¡Liva! ¡Vera! ¡Miguel, excelente! ¡Buen aplauso! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, excelente! ¡Felzado! ¡Muy, excelente! ¡A un dedo, la agarras! ¡Vamos, Miguel! ¡Vamos, Miguel! ¡Vamos, vamos! ¡Listo! ¡4, 3, 2, 1! ¡Tiempo! Y ahora se está haciendo un press Hasta llegarlo Alcanza a guanar Gran control Excelente Sebastián Vamos a toda Recuerden los 3 segundos muchachos Por favor 15 segundos Sebastián 5, 4, 3, 2, 1 2, 1 Sebastián